Cristo, solo quiero conocer En toda mi vida ofrecerte En este paseo de amor Cristo, soy lleno de tus bondades Me ha llegado al lado tus dones Pero hoy mi alma en él algo más Oye el amor de mi corazón Mi anhelo es Mi anhelo es Mi anhelo es Tenerte a ti Cristo, solo quiero conocerte Y toda mi vida ofrecerte En este paseo de amor Cristo, soy lleno de tus bondades Me ha regalado tus dones Pero hoy mi alma en él algo más Oye el amor de mi corazón Mi anhelo es Mi anhelo es Mi anhelo es Tenerte a ti Mi anhelo es Mi anhelo es Mi anhelo es Tenerte a ti Adelma de tu Mi anhelo es Mi anhelo es Li assumptions Amén 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 Gracias por ver el video.